y bueno pues vaya situación la que tenemos aquí se están moviendo hacia acá y bueno mencionaban que en un local de celulares posiblemente haya sido de este lado aquí tenemos a la autoridad en la zona, posiblemente ahorita vayan a cordonar aquí toda esta área y bueno pues se detona la situación de riesgo aquí en zona centro frenida en zacatecas donde al menos dos personas lesionadas que hay y bueno pues ahí en ese local nos indica que fue la agresión al menos dos personas fueron afectadas por los proyectiles que dispararon las armas de fuego que es un local de celulares a pesar de que estamos aquí en la mena zona centro frenida en zacatecas este donde se suscita esta situación de riesgo y vaya caray o sea aquí de repente andan niños andan señoras andan pues es una zona donde viene uno a descansar a sentarse a comerse una paleta a comer pepitas y bueno pues la situación está demasiado peligrosa este aquí lo interesante pues es que se los llevaron a los dos lesionados iban conscientones, iban conscientes o iban mal ya pues uno ya iba ya uno iba ya casi sin hablar y sonaron varios balazos dos balazos vaya situación señores frenidos zacatecas en zona centro se detona la situación de riesgo empezaron a reportar en nuestro canal de sello testigo nocturno que había detonaciones aquí en la zona centro de los unidos zacatecas específicamente en un lugar donde reparan celulares y después de eso pues empezamos a escuchar los códigos auditivos o las sirenas y después pues empezó a llegar la información que eran dos personas lesionadas según testigos pues nos cuentan que uno ya iba muy mal y el otro iba un poco más consciente esto es lo que tenemos señores es la situación que se vive en nuestro mineral esta tarde aquí en Frenillo Zacatecas donde bueno pues apenas estábamos viendo que hay más presencia del ejército aquí en Frenillo en Zacatecas en Zacatecas había más presencia ya de militares pero bueno pues las situaciones de riesgo continúan en nuestro mineral pero fueron dos jóvenes fueron dos jóvenes todo nomás ¿eh? ¿eh? ¿qué es lo que te va a pasar? ¿pero cómo te va a pasar? ¿no tiene nombre de chingos? ¿por qué? ¿por qué desesperada la señora? este... está asustada ¿no tiene nombre de chingos? 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 Gracias por ver el video.